Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Aquí les voy a contar por qué usted ha recibido menos dinero en su declaración de impuestos del 2022. ¡Bienvenidos! En el año anterior recibió un buen reembolso por sus impuestos, pero este año no fue igual. Es más, ha recibido menos dinero. ¿Quieres saber cuál es el motivo? Ponga atención, pues aquí voy a analizar. Suscríbase al canal, dele un me gusta y comparta este video. Recordemos que el pasado 24 de enero el Servicio de Impuestos Internos comenzó a recibir y procesar las declaraciones del año fiscal 2021. Una vez procesadas las declaraciones de impuestos, los contribuyentes comienzan a recibir sus reembolsos. Sus billetes, en cheque, depósito directo. Sin embargo, en este año es probable que los contribuyentes reciban menos dinero del esperado, debido a varios factores. No olvidemos que el año pasado, la temporada de impuestos se vio afectada por la pandemia del coronavirus, el COVID-19, en el American Rescue Plan y el cierre de las oficinas del servicio de impuestos internos en todo el país. Es por eso que el IRS ha señalado que, debido a la pandemia, algunas declaraciones de impuestos del año fiscal 2020 aún están retrasadas. Ahí están trabajando. Y usted está esperando ese reembolso. Por lo que también se retrasará el envío de su reembolso. Además, su reembolso de este año podría haberse afectado por otros créditos fiscales, principalmente el crédito tributario por hijos. Los contribuyentes elegibles que recibieron los pagos cada mes mensualmente en su cuenta bancaria debe presentar una declaración de impuestos para recibir la segunda mitad del crédito que le dieron desde julio hasta diciembre. Sin embargo, algunas personas recibirán menos de lo esperado o deberán regresar parte de los pagos o el monto completo. No solo eso, sino también la mitad del crédito se entregó en pagos adelantados, para ayudar a las familias a hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Y aunque se calculó en base de la declaración del 2019 o 2020, dicho crédito fiscal pertenece al crédito tributario de 2021. Es por ello que el monto realmente merecido se calculará este 2022 con base de la declaración de impuestos que usted está presentando referente al 2021. Tenga en cuenta que una vez que se presente su declaración de impuestos, si su situación fiscal cambia, el IRS calculará el monto exacto que merece del crédito tributario por hijos. Y si recibe un sobrepago de los pagos mensuales o un sobrepago adicional, es probable que tenga que devolverle al IRS parte de los pagos que usted ha recibido. Entonces, por otro lado, si debido a sus ingresos ya no califica para el crédito fiscal, es probable que deba regresar la totalidad del dinero. Si su estado civil cambió, también es probable que deba devolver parte del crédito tributario por hijos al Servicio de Impuestos Internos, el IRS. Es importante mencionar que si una vez que realice su declaración, el IRS tardará un plazo aproximado de 21 días posteriores al trámite de la presentación de la declaración de impuestos y el resultado que sea un reembolso para usted. Aunque si usted espera el reembolso vía correo postal, el reembolso puede tardar más en llegarle. Por ello, es lo más recomendable que se haga el depósito directo. Abra una cuenta bancaria, vaya al banco más cercano, ábralo ahí y traiga consigo el número de ruta y el número de cuenta. Entonces, como hemos observado, existen varios factores para que este año se pueda recibir menos dinero que nuestros reembolsos que los años anteriores. Por eso, debemos estar pendientes y darle seguimiento a nuestra cuenta en el IRS, a nuestro reembolso, para verificar si tenemos montos acumulados, adeudados o atrasados con el IRS. No olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video. Le agradezco por tomarse el tiempo de seguirnos. Muchas gracias. Excelente fin de semana.